Bueno, ahora vamos a conversar con Carlos Freire. Él es cineasta ecuatoriano, académico acá en una universidad, la Universidad de La Guardia. Tiene una increíble manera de plasmar historias y de poner las luces y de encuadrar su cámara para lograr el propósito que se plantea. Tuvimos la oportunidad de conversar con él por su trabajo, por su vocación, como ecuatoriano que vino acá percibiendo sus sueños y lo ha logrado, pero fundamentalmente porque hizo un documental de un lugar donde se encuentran los latinoamericanos, los hispanos, en Queens, que es un lugar de encuentro cultural, y gracias a un documental que él hizo sobre ese lugar, que iban a demoler, ya no lo van a hacer. Es decir, el lugar se salvó gracias a su documental. Terraza 7 se llama el documental y él es Carlos Freire. Mi nombre es Carlos Freire, soy un cineasta ecuatoriano, residente de Nueva York. Hoy es mayo 20 del 2018. Bueno, yo llegué a este país hace 20 años, más o menos, un poco más de 20 años, y llegué con una visa de turismo, la cual eventualmente caducó y quedé con un estatus de inmigrante indocumentado. Pasó el tiempo y decidí entrar a la universidad. Yo trabajaba en muchos trabajos como los que hacemos todos los inmigrantes. Obviamente, yo trabajaba en restaurantes, trabajaba en bares, sin un número de cosas hice lave platos, fui bartender, fui mesero, de todo, de todo. Ustedes imagínense lo que puede hacer un inmigrante y lo hice yo. También, o sea, estaba yendo a la universidad y todo, pero lo que pasó fue que me diagnosticaron con cáncer en la pierna. Y eso fue un obstáculo muy grande para mí. Tuve que dejar los estudios y dedicarme a cuidar mi vida, obviamente. Entonces, el médico que me vio decía que me iba a cortar la pierna porque no había remedio, tenían que remover la pierna hasta las rodillas. Gracias a Dios, estaba cerca un estudiante de medicina, el cual tenía a su profesor que había venido a dar unas clases acerca de la misma condición que yo tenía. Entonces, necesitaban a alguien con eso para poder experimentar y ver si funcionaba el experimento. Entonces, prácticamente fui su conejillo de indias, pero él no tenía otra opción. Entonces, decidí someterme al tratamiento y gracias a Dios, gracias a ellos, desde ese entonces, estoy libre de cáncer. Soy un cáncer survivor. Luego de eso, me casé, cambié mi estatus. Ahora soy un ciudadano norteamericano. Tuve la oportunidad de trabajar en Fashion Week. Trabajé en revistas. Hice programas de televisión para la Cámara de Comercio de Queens, aquí en New York. Tuve la oportunidad de viajar a Arabia Saudita con el expresidente ecuatoriano. Y fue una oportunidad buenísima porque conocí a mucha gente, líderes mundiales, que nunca jamás pensé que los iba a conocer. Además, Riyadh es una ciudad muy linda. Y me siento afortunado de haberla podido conocer porque no dan visas turísticas hacia allá. Y es como que un enriquecimiento cultural tremendo poder ver los lugares, como el Palacio del Rey y cosas así. Bueno, actualmente yo trabajo, soy el coordinador de media, del departamento de media de Marketing and Communications en la Guardia College. Y produjo un documental llamado Terraza 7, el cual es basado en cómo gentrificación, el proceso de reemplazar a las personas que se encuentran en un área debido a política, a desenvolvimiento de la sociedad, cómo crece la urbe, cómo van viniendo nuevos negocios. Afecta a los pequeños negocios del área de Jackson Heights. Un ejemplo de eso es Terraza 7, este bar donde nos encontramos ahora mismo. El rol del documental fue poder abrir los ojos a la gente y llamar a su sensibilidad, a darse cuenta que en realidad el cambio se está llevando toda la autenticidad del área. Entonces, de un momento a otro, se va a acabar la riqueza cultural que tenemos alrededor. Muchos de nosotros que somos locales de estas áreas disfrutamos de eso. Y venimos y nos reunimos aquí y aprendemos mucho uno del otro. Tú sabes, como que aquí hay diferentes tendencias musicales y por ende distintos grupos sociales que se reúnen y todos conversan y aprendemos mutuamente unos de otros. Me parece que eso es genial y no sería como que deberíamos perder un lugar que nos está educando al mismo tiempo que nos venimos a divertir y a encontrarnos con nuestras amistades. Y decidimos comenzar a hacer entrevistas con la gente que viene al bar, la gente que vive alrededor del bar, el dueño y muchas otras personas que pudieron aportar más a lo que es la historia del lugar. Cuando terminamos el documental, lo comenzamos a mandar a festivales, a hacerla, a submitirlo. Y tuvimos mucha suerte y mucha acogida, más que nada aquí en la ciudad de Nueva York. Nos ganamos premios como Mejor Documental Latino, Audience Choice Awards, Best Cinematography Short Documentary, entre otros. Planes para el Futuro, estoy trabajando en un documental acerca de Homelessness in New York City, en el cual tenemos muchas personas que son políticos aquí en Nueva York, dirigentes políticos, dirigentes de los movimientos sociales, gente desamparada de las calles y muchas cosas más. Entonces eso es lo que viene ahora y esperamos que tenga la gran acogida que tuvo Terraza. Bueno, definitivamente es un excelente documental, ha ganado muchos premios, pero al mismo tiempo cumplió su función social, ayudó a concientizar a la gente para que preservara un lugar. Ojalá hiciéramos eso con muchas cosas, lugares, gente, espacios que necesitan nuestra atención. ¡Gracias!